buenos días te presento un saludo muy especial a Jaime Suárez Díaz a su señora Fanny Ardila a mis colegas eh o conferencistas y a todos ustedes los asistentes a esta celebración virtual no no me está pasando ahora con mucho aprecio respeto y admiración por el altruismo que lo que distingue a Jaime Suárez en sus labores académicas y en el ejemplar ejercicio profesional expreso que encarna en alto grado las cualidades del buen ingeniero civil en especial las de excelente geotecnista estudioso observador analista investigador innovador e incansable difusor de sus conocimientos y experiencia obrando siempre con cálido don de gente con sencillez y amenidad y con gusto por lo que hace todo lo anterior se refleja en su gran prestigio como profesor universitario que ha impulsado con éxito la ingeniería geotécnica en la Universidad Industrial de Santander y como consultor en su destacada firma geotecnología expreso mis felicitaciones a Jaime y mi agradecimiento por haber sido incluido en este grupo de amigos y colegas que celebramos sus meritísimos cincuenta años de ejercicio profesional en la en la conferencia que dictó el colega y amigo Daniel Salcedo en el día de ayer iniciando este webinar mencionó la importancia de mantener el aprecio por los pioneros de la geotecnia en el mundo y en nuestros respectivos países y a raíz de eso me permito destacar que comparto plenamente esa ese llamamiento que hace y gracias a que tuve la fortuna de tener como profesor a uno de esos pioneros el doctor Gerald de la Universidad de Purdue en la cual hice los estudios para el máster en en el manual de estabilidad de taludes del Instituto Nacional de Vías que se preparó bajo mi dirección y fue editado en 1998 en el epígrafe lo siguiente es una frase tomada del profesor Lenas viene a mi mente con claridad nunca antes sentida una reflexión avasallante sobre el papel crucial que desempeña la percepción del ingeniero acerca de cuáles problemas debe considerar en un proyecto dado esa percepción controla en alto grado la naturaleza y alcance de las investigaciones de campo que debe llevar a cabo las clases de análisis que debe realizar el número localización y tipos de instrumentos por instalar la forma y el propósito de la interpretación de mediciones y sobre todo la naturaleza de las decisiones que se tomen al formular el diseño y especificar los procedimientos de construcción muchos factores contribuyen al desarrollo de de esa percepción y entre ellos la teoría desempeña una función importante aunque oculta que rara vez se reconoce en esta forma yo a mí reconozco la la importancia que así que asignó Daniel a la teoría en esta conferencia voy a tratar estos temas estos puntos introducción una presentación de casos con unos videos de casos especiales y alguna y una destrucción de de por una población muy importante en Colombia y en la ciudad de Gramalote se denomina la avalancha de Mocoa en uno de nuestros departamentos hacia el sur hacia la Amazonia colombiana luego un capítulo de cambio climático y eventos extremos otro del análisis convencional de la relación lluvia deslizamientos al análisis con las mismas condiciones hidrológicas las conclusiones y la bibliografía más los agradecimientos tanto a Jaime y a Fanny por haberme incluido en esto como a mis colaboradores en la preparación de esta conferencia introducción la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables en la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global que provoca a su vez serios impactos sobre la tierra y los sistemas socioeconómicos en el cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático publicado en el 2007 se estableció que está ocurriendo un calentamiento global que trae asociado fenómenos como el ascenso del nivel del mar y un cambio en el clima estos fenómenos globales de diversa forma y grado afectarán los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de diferentes regiones del planeta todos los países serán impactados y colombia no es la excepción razón por la cual en el país hay una alta preocupación sobre el tema en diversos niveles del estado en las instituciones sectores socioeconómicos entes territoriales universidades y en la comunidad nacional en general según gonzalo duque escobar destacado profesor de la universidad nacional en manizales para el caso colombiano según el departamento nacional de planeación entre dos mil seis y dos mil catorce uno de cada cuatro colombianos resultó afectado por desastres climáticos conexos a factores antrópicos como la deforestación y el calentamiento global eso significa un total de doce punto tres millones de damnificados en dicho periodo de los cuales nueve punto cuatro millones de habitantes se vieron afectados por deslizamientos e inundaciones ahora en el marco territorial dada la alta exposición de las zonas pobladas a las amenazas y deterioro ambiental causado por actividades conflictivas según el DNP la más afectada en esos catorce años fue la región andina seguida de otros departamentos las mayores consecuencias invernales de dicho periodo las sufrieron Antioquia de Cundinamarca Caldas Tolima Cauca y Santander con el cincuenta y dos por ciento de las tres mil ciento ochenta y un vidas perdidas en cuanto a viviendas destruidas el mayor nivel con un cuarenta y siete por ciento de las pérdidas se dio en Nariño Chocó Bolívar Boyacá Cundinamarca y Santander y por infraestructura vial afectada puntearon Huila Nariño Cundinamarca Santander y Cauca con el sesenta y seis por ciento del total a continuación voy a hacer una presentación de varios casos que ilustran muy a las claras esa esa influencia del calentamiento global y de fenómenos regionales como el de la niña que han afectado muy gravemente el territorio nacional y han cobrado la vida de numerosas numerosos compatriotas no video de casos especiales el que son el deslizamiento y luego el deslizamiento complejo en San Bernardo de Bata norte de Santander y procedo con el de con este último caso con este caso es un gran deslizamiento podríamos llamarlo complejo a la usanza de la clasificación de Barnes de mil novecientos setenta y ocho aunque ya en una actualización por Hunger y otros reciente se dice que que la designación de de complejo debiera eliminarse puesto que cada tipo todos los tipos de deslizamientos o de movimientos de falla de taludes tienen momentos o etapas en que son complejos no tengo allí la destrucción de casi la mitad de la población ante este caso noten la existencia de escarpes diferentes de variados hay dentro de un mismo caso tan tan grande y complejo como este pues ocurren varios tipos de movimientos deslizamientos rotacionales y transnacionales flujos de tierra y de lodos allá alcanzan a ver en la parte superior una retroexcavadora que le da una noción del del tamaño de este caso por ahí hay personas atravesando el deslizamiento en un proceso que ocurre con mucha frecuencia en el país y que a veces es muy desafortunado porque lleva a pérdidas humanas que es el denominado transbordo en el cual unas personas que llegan a uno de los lados del deslizamiento en buses atraviesan el deslizamiento arriesgando su vida para ir a tomar un bus al otro lado del deslizamiento cuyos pasajeros pues también hacen lo mismo en sentido contrario ese es un problema que tenemos que que enfrentar fuertemente tanto las actividades las autoridades como los encargados del control de los de las amenazas y de los riesgos este es un caso de flujo de tierra muy rápido en el sector de Sabinas queda a unos doce kilómetros antes de llegar a la ciudad de Manizales en la vía Fresno Manizales es un caso que ocurrió expusen en cenizas volcánicas que reposan sobre esquistos caso típico de la cordillera central en esta zona donde ha habido las erupciones de los volcanes nevado del Ruiz el cerro bravo noten el corto tiempo que transcurre entre el momento que se dispara este caso teniza en cualquier irregularidad hay brincos allí la carretera misma se convierte como un trampolín la masa adquiere un pochón de aire que implica un una aceleración de su movimiento y eventualmente un aumento en el recorrido noten el poder erosivo en la cañada que toma este caso que cae sobre la quebrada Manizales que va a dar a dicha ciudad en el sector del kilómetro 20 de la vía Quibdó Medellín Quibdó es capital del departamento de Chocó el más noroccidental del país Medellín en la capital del departamento de Antioquia y además un flujo de tierras muy rápido entre las poblaciones de Cañas Gordas y Giraldo en Antioquia Tour de la región de Campo de Corre y Católico, Trabajos de Launch y en el año que se ve con el del año y con la Cora, Cora, Cora Cora, Cora Corre, Cora Corre, 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 Corre Corre, 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 Corre Un primer deslizamiento en el costado izquierdo de la montaña desató la fatal cadena de desprendimientos que terminó en la tragedia. La coincidencia de que estaba en el mismo sector destacado por un geólogo colombiano, Gabriel París. En dos minutos, mil toneladas de tierra, lodo y piedras, rompieron decenas de árboles, las casas que en una imagen previa se ven ubicadas en el borde de la carretera. Y las personas que intentaban cruzar a pie en un tramo de la vía ocupada por una luz desde hace dos días. Este caso destruyó. Todo esto de barro, sobre todo, fue envolviendo a la gente, despedazó las casas sin segundos, quedaron sepultadas, es como si fueran de papel. Separados por el inmenso derrumbe, quedaron en sentidos opuestos los camiones, carros y viajeros que esperaban en vías y transportes. Se salvaron de milagros. Unos corrieron huyendo de la amenaza de ser alcanzados. Otros quedaron paralizados viendo la desgracia. En su afán de captar el tamaño de la catástrofe, los geólogos se movían en la parte superior de la ladera. Era uno de los trabajadores que revisaba las condiciones de los postes de luz. Cayó al vacío, pero logró asirse de una rama y de las cuerdas que luego le lanzaron. Unos sobrevivientes, unos obreros que estaban en la parte superior, este rodó y se agarró de algunas raíces y quedaron. 200 metros de la vía entre Santa Fe y Cañas Gordas fueron borradas del panorama. Pero nunca de la memoria de los que presenciaron semejante desastre natural. Casos ante los cuales no podemos hacer mayor actividad. La quebrada de La Chapa, en Boyacá, cerca de la población de Paz de Río, al oriente de Bogotá. La casa rojiza. La casa, la casa, aquí la grabó. En el frente, los chicos, los cantadores, los cantadores, grandes rocas. La parte superior de esta quebrada, la chapa por la cual ocurrió el caso. Por eso, existe un gran deslizamiento, una zona de origen glacial. Y ha repetido, de allá han emanado flujos de estos, flujos de detritos, en varias ocasiones a finales del siglo pasado y recientemente en este siglo. Ahora presento un caso muy importante para el país, la población de Gramalote, en el norte de Santander. Allí ven una población sobre una especie de repisa del terreno en la base de unos cerros de cierta altura. Y al lado de una quebrada, carrerita, bastante profunda. Toda la población formada por allá en 1800 y pico, fundada, está sobre un gigantesco coluvión. Noten la iglesia principal. Y como vamos a ver a continuación, ocurrieron unos deslizamientos masivos, aquí a la izquierda de lo mostrado en esta fotografía. Tomamos de un destacado periodista colombiano y novelista, Juan Gosaín, estos datos. Desde la noche del jueves 16 de diciembre de 2010, noten la fecha, corresponde a la niña 2010-2011. También después de 2017 y 2018, ambas produjeron graves problemas, grandes, graves consecuencias en vidas humanas, en poblaciones y en la infraestructura avial del país. Como mostraré también adelante. Esto es desde ese 16 de diciembre, el Cerro de la Cruz comenzó a deslizarse sobre el pueblo de Gramalote, situado a 50 kilómetros de Cúcuta, en las laderas montañosas del norte de Santander. La tierra rugía como una fiera. En las últimas semanas había caído un diluvio verdadero, al igual que en todo el país. Pero los gramaloteros, acostumbrados a esas rabietas anuales de la cordillera, intentaban mantener la calma pensando que pronto volvería el verano. Sin embargo, en la madrugada del viernes 17, durante la novena de Aguinaldos, el párroco anunció lo que iba a pasar y le pidió al pueblo que estuviera alerta. Al mediodía del cerro se reventó en pedazos y se abalanzó como un perro hambriento sobre los 3.500 habitantes de la cabecera municipal a una velocidad de casi 4 kilómetros por hora. Descuajó árboles, arrancó flores, arrastró fincas enteras, ganado y corrales. La gente despavorida pensó que el mundo se estaba acabando. Aquí vemos dos panorámicas de la ciudad y de los cerros que la coronan arriba. Noten ustedes la convexidad. Son bladeras formadas por antiguos depósitos, por antiguos colubiones. Y al ver esto, inmediatamente pensé que debiera existir la concavidad de algún deslizamiento antiguo por allá arriba, de la cual provinieron estos materiales, más aquellos en que estaba asentada la población. Noten ustedes estos depósitos, estas formas. Y aquí a la derecha ven cuando comenzaba el evento, arriba, en esta parte, ocurrió un flujo de detritos y también flujo de lodos en algunos momentos al continuar las lluvias. Cae, no es una sobrecarga muy importante, pensando en volúmenes, pero sí la suficiente para sobrecargar en la cabeza esta masa, que repito, ya era un deslizamiento antiguo. Y aquí se generaron entonces, como lo muestra este escarpe principal, un deslizamiento rotacional que luego continuaba como superficie planar de traslación, avanzando sobre la carretera. Pueden comparar entre las dos y cómo todas estas casas del centro y de la parte superior fueron cubiertas o sepultadas o se acabaron por los empujes del terreno. Observen aquí estas formas del terreno. Este es un columbión adicional, posiblemente por flujos de tierra antiguos. Estos también. Aquí, pues, mediante una fotointerpretación, una fotogeología del geólogo Luis Eduardo Santa María Montoya, que nos acompaña en Ingeniería Geotecnia SAS, desde hace unos 21 años como asesor de Geología de Ingeniería para Ingeniería. observó en esta imagen de Google, evidentemente, la existencia de una gran concavidad desde la cual provinieron esos depósitos. Quedan allá unos depósitos coluviales colgados. Aquí está. Y el de la población. Esta imagen es de este año, del 2021, y entonces, como ustedes pueden ver aquí, está el escarpe principal allí y esta masa, que ya solo queda esta parte de la población. Es decir, que allá hay una gran parte sepultada, destruida. Entonces, aquí alcanzan a ver algo del cañón profundo, de la quebrada, y en esta otra. Más los lineamientos que el geólogo denominó zonas de debilidad, posiblemente fallas geológicas o zonas de fractura muy importantes. Una coincide, precisamente, con el deslizamiento antiguo. Allí ven, entonces, cómo allá el flujo de tierras y de lodos inicial que sobrecarga, la falla de un deslizamiento masivo de esta parte de los coluviones, aquel, el avance sobre la población. Allí ven desde otro ángulo este asunto. Y cómo este proceso, y cómo va, aquí vemos, cómo cae sobre la población. Ya noten allá las grietas y la generación de otros flujos. Ahí va avanzando. Y noten cómo por aquí está la iglesia, a gran distancia. Entonces, distancia relativamente hablando. Y esta casa de techo color café, seguramente tejas de barro, nos sirve para enlazar las dos fotografías. Aquí ven siguiendo esta línea amarilla a trazos. Todo esto ya está destruido. Y así continuó hacia los lados y hacia el frente, por los empujes y el avance de esta masa deslizada. Deslizada aquí desde otro ángulo. También en la casa verde, en la instalación verde deportiva. Y la iglesia nos ayudan a vincular las dos fotos. La de la izquierda antes del 17 de diciembre, fecha del evento. Y la de la derecha ya con el caso avanzando, cubriendo la población y ya la destrucción completa. La iglesia antes de y después del evento. Y las destrucciones de la población, de las casas, de las calles, de las instalaciones de acueducto y alcantarillado, e incluso del sistema de distribución eléctrica, de energía eléctrica. La población tratando de salvar sus pocas pertenencias y saliendo de la ciudad de esta, hacia ciudades vecinas donde hallaron refugio. Ya se habló inmediatamente o poco después del nuevo gramalote. Porque después de, a raíz de los daños sufridos por el país, en su infraestructura vial, por ejemplo, que se destruyó en 90, 95 por ciento, o sea, averió, el gobierno creó un fondo que se denominó, un fondo que se denominó de adaptación al cambio climático con el objeto de manejar los recursos económicos y técnicos necesarios para la reconstrucción. Entre ellas, pues, el nuevo gramalote. En diciembre del 2018, un año después del evento, se contó con esta información. Gramalote se halla en un 70 por ciento de avance. Se tienen más de 600 casas, de 980 proyectadas, 600 terminadas, así como la alcaldía, el colegio, la plaza de mercado, la plaza o parque principal, la estación de policía y toda la infraestructura de urbanismo y servicios públicos asociados a estas. Gramalote, que es el nuevo gramalote, que se constituye en el primer municipio del siglo XXI en Colombia, tiene un diseño de avanzada en cuanto a su relación con el entorno, al diseño bioclimático de las viviendas y a la relación área verde a área urbanizada, la cual cumple los estándares actuales. De tal forma que un casco urbano que albergaba cerca de 100 hogares en 30 hectáreas de extensión, hoy alberga 980 hogares en 100 hectáreas. En el área que, después de varios estudios, en los cuales intervino, por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano, fue seleccionada para la dirección de la nueva ciudad. En esta foto, en la parte superior, se aprecia la construcción de viviendas y en la mitad inferior, una vista general acá, aquí la alcanzan a ver, de pantallas ancladas para la reducción del riesgo por deslizamiento en esta área de heladera de la montaña, porque sale allí. Esos son como geomayas y similares. Luego está la avalancha de Mocoa-Putumayo, fue un caso de resonancia mundial y al respecto tomamos estos párrafos de una publicación del ya mencionado profesor Gonzalo Duque Escobar. Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, recuerden que ya había hablado de las dos niñas, la 2010-2011 y la 2017-2018. En la madrugada del 1 de abril del 2017, cuando fuertes lluvias provocaron deslizamientos, deslaves y flujos de lodo en las cuencas altas de los ríos Mocoa-Mulato y Sangoyaco, con los desbordamientos que arrasaron varios sectores urbanos en el municipio colombiano de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, se generó un desastre que cobró, además de la destrucción de viviendas, puentes, redes de servicios públicos y vehículos, al menos 320 personas fallecidas, más de 400 heridos y una cifra no oficial de 300 desaparecidos, generándose un drama que afectó severamente a cerca de 45.000 habitantes, obvio, de la región, de los cuales 4.506 quedaron sin vivienda. Justo durante los meses precedentes, veíamos con dolor imágenes de los huaicos en Perú y Ecuador, producto del fenómeno del niño costero, ocasionado por un calentamiento anómalo del mar, focalizado en las costas sudamericanas, donde varios fenómenos hidrogeológicos cobraron más de un centenar de vidas y al cual podrían sumarse las de Mocoa. Vale la pena señalar que dicho fenómeno climático difiere del ENOS, producto de las fluctuaciones de temperaturas oceánicas provenientes de Australia, que al detonar en el Pacífico Ecuatorial ocasiona lo que conocemos como el niño o la niña, según el caso. Agrega Duque que en el plan de ordenamiento territorial de Mocoa, donde se consigna que el río, al igual que algunos, el río, se trata del río Mocoa, mencionado arriba, al encontrarse en permanente formación, perdón, que al igual que algunos afluentes suyos, al bajar de la cordillera, cruzan el casco urbano y que da su juventud geológica, al encontrarse en permanente formación, generan una erosión activa, que pone en peligro permanente sus zonas de influencia en la ciudad, también se reconoce a la alta pluviosidad anual, característica de la región, el alto grado de fragmentación del ecosistema y la presión antrópica sobre el sistema boscoso, como factores de amenaza generadora de riesgos por movimientos de remoción en masa, inundaciones, crecientes de ríos y erosión. Por lo tanto, dice, dice Gonzalo Duque, el gran desafío para mitigar esta amenaza del cambio climático es aplicar determinantes socioambientales con un enfoque más biocéntrico que antropocéntrico para recuperar y ordenar nuestras cuencas con sus cuerpos de agua, ecosistemas y bosques e implementar planes de manejo ambiental participativos que contemplen estrategias de adaptación al cambio climático y modelos no conflictivos de ocupación del territorio. Vemos aquí alguna, esta es la zona de Mocoa antes de ocurrir el evento, noten la forma de abanico, es un abanico aluvial y aquí está la quebrada principal, la quebrada Taruca, por allá recibe antes arriba, la cordillera pues está de aquí para arriba, recibe una fluente que se llama Taruquita, llega aquí y entra a la ciudad en el ápice del abanico, por otra parte está la quebrada o río Sangoyaco que entra lateralmente al abanico y por aquí vamos a ver en una foto posterior otro río que se llama el Mulato que es donde están precisamente las instalaciones de Bocatoma y la planta de tratamiento de agua potable del departamento de la ciudad y aquí el río principal el río Mocoa que recibe estas aguas esto es aquí pueden ver ustedes la zona perdón las zonas afectadas esta es la principal la que causó mayores daños y pérdidas humanas etcétera y destrucción y por aquí un brazo de la Taruquita que bajó y afectó estas partes hacia el norte de la población aquí ven una plancha una parte de la plancha geológica regional del servicio geológico colombiano entonces aquí está la ciudad Mocoa un repósito cuaternario pues y todo hay una falla inferida por acá está todo el sistema la falla de Mocoa la Tebaida la cual se asignó se asignó gran importancia aquí ven una formación muy importante de cuarzo monzonitas rocas ígneas bastante fracturadas rocas bastante duras areniscas en gran cantidad en gran con gran predominio de la cual provinieron las los clastos los materiales de mayores tamaños y todo que alimentaron que fueron transportados en las avenidas torrenciales que se destruyeron la ciudad es aquí en un contacto fallado una falla de cabalgamiento con rocas más más recientes del terciario sedimentarias principalmente areniscas y asillolitas intercaladas noten entonces con las rayas negras el fallamiento local inclusive acá por uno de los ríos que ya mencioné la tarúcata al río mulato y aquí se indica la bocatoma y la planta de tratamiento de agua potable pues allí ven cómo fue la disposición hay otra falla a lo largo del río mocoa de manera que podemos asignar uno como factor importante de todo esto la tectónica el neotectonismo porque algunas fallas sobre todo la mocoa tebaida se llama es activa esto son esto es la variación de lluvias a lo largo de de los 31 o 30 días de un mes en el 2017 cada color corresponde a un mes diferente entre enero febrero etcétera hasta septiembre pero nos interesa mucho lo que ocurrió en marzo de ese año el 31 es decir la noche que iba a ocurrir eso noten ustedes por este color morado que es el de el de marzo como se van viendo los picos y todo y de pronto en esa noche del 30 el 31 de marzo se produce este este evento estas son dos estaciones hidrometeorológicas una denominada campucana en mocoa y otra en la estación mocoa del acueducto entonces este sería el evento disparador que fue realmente extremo aquí entonces mirando desde prácticamente desde río mocoa hacia la montaña allá estaría el ápice del abanico allá aquí la zona distal bordeando el río mocoa y allá sale la quebrada taruca que viene precisamente por todo el casco urbano aquí pues está parcialmente cubierta o y sobre todo la parte superior de la población más toda esta zona miren todos los antes podía ser podían imaginarse todo esto lleno de casas calles etcétera destrucción de todo por allá se fue el otro ramal de la taruca y destruyó otras zonas y por aquí más aquí abajo entró el río sangoyaco y aumentó incrementó el volumen en movimiento es haciendo un sobrevuelo por la parte superior por la parte montañosa la parte alta de las cuencas por ejemplo aquí está la del río sangoyaco noten ustedes la que debido a esas lluvias habían habían ocurrido numerosos casos de deslizamientos de detritos y de lodos en laderas muy empinadas efecto topográfico que se debe a la cercanía entre las corrientes que se originan allá entonces llevan a que los lomos interfluviales pues estén sean de muy alta pendiente y induciendo entonces un factor topográfico importante al de las lluvias que sumado a la fracturación que podían tener pues produjeron numerosos deslizamientos caídas de roca flujos etcétera que produjeron a su vez diques temporales represas naturales se dice forman embalses que al alcanzar el volumen que les da la energía suficiente rompen el tapón y vienen las las avalanchas o mejor avenidas torrenciales que fueron a dar finalmente a la ciudad aquí ven entonces esta es la parte del ápice del abanico de Mocoa entonces viene la taruca sobrepasa la capacidad de su cauce antiguo y echa por acá en uno de sus brazos materiales que van a dañar otras áreas de la población todos estos barrios recibieron el el golpe la el impacto y el cubrimiento la destrucción por esa esa gran avenida torrencial allí ven esta es la zona abajo de esta parte que señalo a la izquierda ya entra el río San Goyaco y a su vez incrementa los daños miren ustedes en la parte superior del borde de la taruca los tamaños de esas rocas que acarreó y pueden imaginarse que aquí existían barrios enteros ya totalmente destruidos estas personas les da les da dan la escala los tamaños estos de varios metros de dimensión promedio y por aquí estaba precisamente la central eléctrica que alimentaba la ciudad y áreas vecinas destruida por completo así como varias torres de interconexión eléctrica de manera que al mismo tiempo que ocurrían estos eventos se quedó la población sin energía eléctrica y entonces eso colaboró como bien se pueden imaginar a los daños y al terror miren ustedes casas allá en esas zonas noten esos tamaños noten la destrucción imagínense que aquí hubo muchas casas todavía se alcanzan a ver por ahí restos de de partes estructurales algunas edificaciones relativamente recientes o que estaban en construcción y que ya tenían algún alguna contribución de la ingeniería estructural pórticos etcétera pues lograron sobrevivir pero a costilla de perderse las miren las rocas algunas pasaron de lado a lado de las casas noten la altura del lodo de los lodos que pasaron por allí bueno entonces dentro de las numerosas publicaciones o informes que ha habido que hubo que generaron se generaron en este a raíz de este evento hubo una muy especial que me permito destacar aquí un excelente artículo de los profesores Luis Felipe Prada Sarmiento y Alfonso Mariano Ramos Cañón del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana y Miguel Ángel Cabrera Ricardo Camacho y Nicolás Estrada del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes el artículo correspondiente fue publicado en la revista el Journal Landslide y está por acá abajo como nota crítica de Mocoa Event on March 31 2017 Análisis en el Tropical Environment de Andean Amazonian Piedmont ese artículo que recomiendo de manera especial me permitió hacer un resumen de todos los factores que intervinieron en este en este evento como causas como factores contribuyentes y los disparadores las características del movimiento los daños ocurridos entonces traduje libremente algunos aparte del artículo que están a continuación una descripción de de lo que ya he mencionado de cómo se originaron en esos en esos en esos causas que ya destaque pero me interesa sobremanera para efectos de la presente conferencia el análisis de lluvias que hicieron ellos muy completo así como el resto de de aspectos cubiertos en esa publicación entonces aquí está en la figura 3A noten ustedes aquí la precipitación en milímetros contra los meses del año precipitación diaria y la acumulada en la línea azul más en rojo el evento ese del 31 de marzo que fue el gran disparador entonces aquí se muestra la precipitación diaria acumulada como ya dije el día antes del evento la precipitación fue total fue de casi 130 milímetros aquí está la escala allá está la línea roja este valor es 10,3 veces mayor que el promedio anual y 7,5 veces mayor que el promedio durante el periodo lluvioso de abril a junio se obtuvieron los registros de precipitación en dos estaciones una que mide la precipitación diaria y la otra que mide la precipitación de 10 minutos citan una una publicación de la universidad vale la pena comentarles que la universidad javeriana respondió casi inmediatamente a la ocurrencia de este problema de este evento y destacó allá bajo la dirección de profesores seguramente los autores del artículo grupos enteros de pregrado en ingeniería civil y de posgrado en ingeniería civil y en geotecnia que hicieron unos un levantamiento inicial muy completo inclusive remontaron los los cauces de estas quebradas y ríos que ya he comentado yo personalmente pues tuve oportunidad de ir a la universidad javeriana aquí en bogotá y oír una de las primeras conferencias en que nos describieron todos sus hallazgos todas sus todo lo que encontraron y ya nos dieron las primeras informaciones técnicas sobre sobre lo ocurrido bueno entonces aquí en esta figura 3b se representa la precipitación acumulada antecedente en periodo de 30 días la línea roja muestra la serie de precipitación acumulada de 30 días antes del evento antes de ese periodo de lluvia de 4 días hubo un lapso de 14 días sin lluvia por acá en la cuenca para la ventana de 4 días solo hay 9 series acumuladas de precipitaciones antecedentes que superan el valor de 214 milímetros registrado el día del evento bueno continúan otras otras consideraciones sobre las lluvias la precipitación acumulada unos análisis como ya dije muy completos muy técnicos podría decir luego se refieren a a la elevación de niveles freáticos la acción del agua subterránea y los deslizamientos de tierra en esos valles en forma de V antes decíamos de V chiquita pero hoy en día pues es diferente la cosa y está ella la mención a lo que ya dije el represamiento de quebradas y todo e incorporarse al flujo convirtiéndolo en un fluido viscoso entonces la cuenca de Mocoba puede reaccionar a lluvias intensas con flujos de detritos flujos hiperconcentrados y flujos de lodo como el evento del 31 de marzo del 2017 o únicamente como flujos de lodo como ocurrió en el evento que repitió el 31 de agosto del mismo año aunque fue de menor magnitud bueno hay otras consideraciones seguramente yo lo pediré a los organizadores pues que esto se pueda suministrar a ustedes de todas maneras pues ya he ido dando la la bibliografía ahí lo he ido mencionando por lo menos nombres de manera que ustedes podrán los interesados buscar esas esas publicaciones y enterarse más completamente de estas cosas por aquí destaco según el inventario de deslizamientos y aquí en el en el párrafo central se destaca la concentración de flujos flujos de detritos y de los a lo largo y arriba de la falla Mocoba la Tebaida que ya mencioné y entre esta falla y la falla Cantayaco la más importante la de mayor influencia en este problema en general el evento de Mocoba provocó deslizamientos de tierra predominantemente muy pequeños 57% en un rango de 500 a 5000 metros cúbicos pero no pequeños como decía yo a veces a mis alumnos en la universidad nacional pongan esto alumnos de ingeniería civil pongan esto en volquetadas que llevan 5 metros cúbicos a ver cuántas para que se tengan una idea que ocurrieron en mayor número a pendientes entre 30 y 32 grados que cercanía a los ángulos de fricción interna la mayoría de los movimientos ocurrieron en tierras boscosas 49% aproximadamente lo cual sugiere que la cobertura vegetal pobre en un 20% del área no fue un factor dominante en el desencadenamiento de los movimientos en masa del evento a partir de este estudio concluyeron los autores citados que la principal causa de los movimientos masivos del evento fue la combinación de lluvias intensas de corto periodo el entorno geológico controlado por la falla de cabalgamiento Mocoa-Latebaida asociados con la saturación de la cuenca cuatro días antes del evento bueno entonces entro a este tercer capítulo el cambio climático y los eventos extremos establezco como los ambientes montañosos son vulnerables pues ya lo hemos visto lo hemos demostrado con las presentaciones anteriores vulnerables potencialmente a los impactos del calentamiento global a causa de una combinación de la sensibilidad aumentada al cambio climático la sensibilidad aumentada al cambio climático con implicaciones para un rango amplio de los sistemas naturales como la hidrología y los sistemas de taludes cito acá al italiano del Mónaco tal en 1999 según el cual el efecto del cambio climático sobre el medio ambiente se puede reconocer con información directa de estos aspectos el clima efectos hidrometeorológicos precipitaciones altas y prolongadas sequías combinación de procesos geológicos e hidrológicos como erosión deslizamientos avalancias inundaciones variación de los niveles de los ríos y lagos y luego dice que la variabilidad del clima puede jugar un papel esencial modificando las características de los deslizamientos o variando los mecanismos disparadores de ellos también influyendo en la frecuencia con que ocurren con respecto a la variación de los escenarios climáticos a mediano y largo plazo en un territorio determinado hablan de las caídas grandes de rocas los deslizamientos grandes que se producen por el aumento de la lluvia de gran duración mientras que los pequeños se disparan por lluvias intensas de corta duración en lo cual coinciden los autores de la Javeriana y los Andes que ya comenté la ocurrencia de deslizamientos disparados por lluvias muy intensas en la figura 1 que modifiqué de de la de esta referencia en 1937 por del Mónaco tal 1999 entonces aquí está un modelo de interacción entre los cambios climáticos y las reacciones ambientales y antropogénicas entonces ahí están muy rápido los cambios climáticos entre ellos el niño y la niña calentamiento global efectos meteorológicos lluvias excepcionales sequías severas y prolongadas efectos sobre el sistema hidrográfico crecientes y caudales sobre la preservación y estabilidad de suelos las estructuras agronómicas lo que va a sufrir el régimen de propiedad del terreno tipología aquí hay algo bastante importante de lo que llamamos los efectos antropogénicos acciones humanas que modifican el ambiente irrigación tala todo lo que aquí faltaría tal vez para el caso colombiano la minería ilegal y todo lo que lleva a todo eso lleva a eventos sociales y económicos de todo tipo están los eventos extremos Duque Duque que ya he comentado también se ha referido a esto menciono con rapidez el 2010 ha sido el año después de 2008 con mayores precipitaciones en los últimos 10 años el fenómeno de la niña ha sido la causa de los innumerables desastres ocasionados por las lluvias deslizamientos avalanchas e inundaciones del periodo 2010-2011 catalogados como las peores en los últimos 40 años en Colombia están unos datos de lo que cuantificó el Instituto Geográfico Colombiano IGAC 2700 2700 de 35.569 viviendas dañadas cerca de 2000 destruidas la mayoría en zonas pobladas etcétera lo que ocurrió en barrios inundaciones en Bogotá otras consideraciones y publicaciones muy importantes por ejemplo del IDEAM y paso a esta parte del análisis convencional de la relación lluvias deslizamientos al análisis con las nuevas condiciones hidrológicas partí de un aspecto que me pareció muy interesante hay una publicación del Instituto Geográfico que se llama los cañones colombianos una síntesis geográfica de cuyo autor es Pedro Carín Cerrato Álvarez en el 2007 muy interesante habla en alguna sección en algún capítulo de las cordilleras colombianas entonces habla cordillera oriental y destaco el flanco oriental es el que da de esta cordillera hacia los llanos orientales colombianos y entonces dice este flanco oriental junto con el flanco occidental de la cordillera occidental son los bordes externos del sistema de los andes colombianos esta ubicación hace que predominen las vertientes húmedas que están enfrentadas con los vientos alicios del oeste los cuales descargan grandes cantidades de humedad entre los quinientos y dos mil metros de altitud de sur a norte en esa vertiente oriental existe un régimen generalmente de lluvias húmedo que va desde los dos mil a los cuatro mil milímetros de precipitación anual la más alta pluviosidad se encuentra alrededor de los mil metros de altitud con cerca de seis mil milímetros es posible que esta cifra sea un poco sobreestimada dice el autor pero en todo caso el efecto de estancamiento es muy marcado conformando uno de los blancos más lluviosos a manera de ejemplo una estación de referencia es la de Cachipay en el municipio boyacense de Santa María en el valle inferior de río Lengupá localizada a ochocientos cincuenta metros de altitud con cinco mil quince milímetros de lluvia es una zona muy especial porque está ya bastante al occidente desde ese pie de monte llanero y luego se está cordillera occidental flanco occidental el que da hacia el océano pacífico el flanco exterior de la cordillera occidental es el más lluvioso de las tres cordilleras con valores medios máximos que se acercan a los ocho mil milímetros anuales la precipitación en este flanco equivale al doble de los registros que se tienen en el flanco exterior de la cordillera oriental es decir aquí hay una buena comparación en una frase entre las dos vertientes y se deben al marcado efecto de estancamiento de barrovento del lado del pacífico de los eventos húmedos oceánicos relación de las lluvias extremas con el fenómeno regional de la niña ya lo he mencionado del IDEAM tomé estas gráficas de uno de los registros del IDEAM de las de las las niñas en mil entre mil novecientos cincuenta y dos mil once ahí están los diezos años y aquí para el periodo mil ocho mil novecientos ochenta y ocho a dos mil dieciocho es decir que aquí están las que ya las que ya he mencionado dos mil diez dos mil once dos mil diecisiete dos mil dieciocho que fueron cuya intensidad fue calificada fuerte moderada no sé qué débil y de todas de todas maneras de acuerdo con el registro histórico se han presentado niñas en los años de mil novecientos cincuenta cincuenta y cuatro cincuenta y cinco sesenta y siete sesenta ocho setenta setenta y uno etcétera etcétera para culminar aquí en las que ya destaque es posible relacionar los datos extremos de lluvias con los años de ocurrencia del fenómeno de la niña en muchas regiones de Colombia coincidencialmente había hice realicé en la oficina con la colaboración de de otros ingenieros especialistas en un estudio de la del corredor de la vía Cisga Cundinamarca Aguaclara Casanare que decía norte y noreste de Bogotá y entonces se hizo en un un análisis de la pluriosidad del año dos mil once de vida en el cual ocurrió el fenómeno de la niña había sido dos mil diez dos mil once aquí en tonalidades de azul a veces difíciles de distinguir está como como se distribuyó la lluvia y entonces aquí señalo dentro de esa zona de comportamiento de máxima pluriosidad Santa María que ya mencioné en lo que tomé del del libro de cañones del IGA del Instituto Geográfico ahí están los llanos de Casanare aquí ya la dentro de la cordillera y entonces se comprueba pues la la aceleración que copié de Karim y hay un asunto muy interesante muy importante en la ingeniería colombiana y en la geotecnia desde luego la precipitación crítica la que deslizamientos la que lleva deslizamientos y está Castellanos y González esta es la fecha porque es la que de la cual hemos hemos utilizado las las ecuaciones y regresiones que han hecho pero hay por lo menos tres dos o tres trabajos adicionales de Castellanos bajo la dirección de de González González es el profesor Álvaro Jaime González García uno de nuestros colegas conferencistas dirigía las tesis de Castellanos Ramiro Castellanos es el actual presidente de la sociedad colombiana de geotecnia hizo la tesis sobre este tema para graduarse como ingeniero civil y después para el magíster en geotecnia entonces ellos hicieron una regresión de numerosos casos una tuvieron una gran cantidad de casos y llegaron a estas relaciones que pongo aquí en estas en estas ecuaciones entre la lluvia crítica en milímetros la lluvia acumulada crítica que dispara deslizamientos en relación con la lluvia con la precipitación anual acumulada en milímetros además esa está dibujada aquí a la derecha entonces está lluvia acumulada crítica contra lluvia anual media en milímetros y la la curva que encontraron mediante su su análisis estadístico y aquí además trabajaron sobre la duración de esa lluvia crítica de sub r en relación con la lluvia crítica ya determinada en la ecuación anterior que dio esta 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 gráfica entonces la relación de Castellanos y González para los datos de lluvias de estaciones hidrometeorológicas de un proyecto dado usando esas relaciones se calculan las magnitudes de lluvia crítica y de duración de lluvia crítica que pueden disparar procesos de remoción en masa en el área cercana a dichas estaciones uno de mis colaboradores el doctor Edgar Robert Barbosa Cruz que también en etapa más temprana trabajó con Álvaro González definió un límite superior e inferior en las gráficas de lluvia acumulada crítica y duración crítica que son estas líneas atrasos es decir él tomó la nube de datos de Castellanos y González y trazó como una relación empírica pues pero que hemos encontrado muy útil y muy acertada entonces ya no solamente decimos según la línea roja cuáles serían los valores de lluvia crítica sino también entre qué valores puede haber cuál es el valor mínimo esperado y el valor máximo entonces ya contamos con esta adición al trabajo original de acuerdo bueno entonces allí finalmente entonces entro a estos aspectos quítenme un poquito el final pero ya casi consideraciones sobre análisis de estabilidad en las nuevas condiciones hidrológicas hidrológicas perdón hay unas consideraciones sobre los aspectos básicos del análisis de estabilidad y menciono dos tablas unas factores fundamentales para el estudio de los deslizamientos inducidos por lluvias de un trabajo ejecutado por mí con proyectos de grado en el ochenta minuto ochenta y esta publicación muy interesante así como destaque la de los profesores de los Andes y la Javeriana está esta Potential Slope Instability Responses to Changes in Climatic Factor me excusan la pronunciación anglopita que me que me domina modificado después de Crociere ese famoso neozelandés Gariano Stefano y Gussetti Fausto de la publicación Deslizamientos en un clima cambiante ahí está la cita en esta tabla se resumen los efectos conocidos esperados del cambio climático sobre los deslizamientos y revela la complejidad de las interrelaciones y retroalimentaciones entre los factores principales alterados por el cambio climático y sus efectos conocidos esperados o inferidos sobre los deslizamientos entonces en esta tabla del año ochenta hablo de los factores agua superficial como que afectan cuáles son las características y evaluación de la acción del factor el agua subterránea los diversos pues aspectos que se cambian que se afectan infiltración permeabilidad creación de presiones de poros y otras la litología lo relacionado con la litología con los tipos de rocas blandas estabilidad de los suelos desleimiento de lutitas y la morfología pendiente del terreno el uso del suelo la cobertura vegetal la lluvia el valor absoluto de la precipitación intensidad crítica lluvia antecedente índices de riego de guirisina y guasa eso lo usábamos en esa época en los años setenta índices plurométricos y un coeficiente de precipitación crítica que dedujeron ellos y aquí está como complemento decir lo anterior la tabla de García pues como como lo convencional lo que teníamos y aquí lo que estos autores Gariano y Gussetti plantean sobre las respuestas potenciales de la que se pone ahí un asunto de la estabilidad de taludes a los cambios en los factores climáticos ellos modifican de Crociers dos mil diez un libro muy interesante que hay bastante extenso del cual Crociers y otros fueron fueron editores entonces aquí ellos están listan acá el cambio en el factor climático el proceso afectado y los efectos en la respuesta de los deslizamientos entonces la precipitación total incrementada niveles freáticos más altos durante periodos largos incremento en la densidad incremento en la erosión de márgenes de ríos aumento de los esfuerzos cortantes intensidad de la lluvia incrementada infiltración mayor que el drenaje subsuperficial generación de niveles freáticos colgados reducción de la resistencia al corte erosión interna o tubificación aumento en la temperatura del aire que es interesante ligar esto también mayor evapotranspiración vegetación más abundante reducción en las condiciones de lluvia antecedente elevación de niveles freáticos mayor efecto de cohesión de las raíces reducción de la resistencia al corte es decir va indicándonos que efectos tiene el cambio climático el calentamiento global y como esos efectos cambian esos factores esos parámetros que normalmente utilizamos en nuestros estudios en nuestros análisis y cálculos hay algo sobre la ya la el análisis de estabilidad como el cambio climático afecta los 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 parámetros las variables contenidas en fórmulas generales para el factor de seguridad como esta que se lista aquí cómo cambia todo eso cómo cambian los resultados de los análisis y la complejidad entre factores y bueno la influencia puede esperarse que el incremento en la precipitación total llegue a condiciones antecedentes más húmedas lo cual puede tener múltiples consecuencias negativas sobre la estabilidad de taludes incluyendo las siguientes entonces pues por tiempo no no puedo detallar un poco más esto pero como dije hace unos instantes pues seguramente que que los organizadores de este evento puedan ofrecer la volvía por internet o algo así estas cosas finalmente las conclusiones una primera sobre las condiciones geotécnicas básicas en Colombia los factores disparadores más comunes yo creo que como en todo el mundo son las lluvias y los sismos a esto se suman la topografía montañosa y la acción humana relacionada con el uso de la tierra la expansión urbana la deforestación las prácticas agropecuarias incorrectas y la construcción de obras de ingeniería sin atender o incluir la conservación ambiental y la estabilidad geotécnica las amenazas de origen natural tales como los deslizamientos avalanchas e inundaciones y la erosión se han incrementado en magnitud y frecuencia en forma grave debido a las nuevas condiciones hidrológicas impuestas por procesos relacionados con el calentamiento global también han influido los fenómenos regionales del niño y la niña y la sismicidad dichas amenazas y procesos causan en el país víctimas humanas y daños en forma creciente lo cual implica que nuestra sociedad y las obras de infraestructura tengan alta vulnerabilidad a ellos la ocurrencia cada vez más frecuente y simultánea de numerosos deslizamientos y flujos de detritos o de lodos y avalanchas por una parte y de inundaciones y crecientes súbitas por otra obedecen a los mismos procesos hidrometeorológicos disparadores entre ellos los eventos extremos existe un proceso general que está condicionando o controlando todos los demás el cual es la meteorización por lo general se dice que parece un proceso tan lento y sutil que es fácil subestimar su importancia esta frase se debe a crociar pero hay que comprender que la meteorización es una parte básica del ciclo de las rocas es decir que los de los procesos que enlazan los que enlazan los tres grupos básicos de rocas ígneas sedimentarias y metamórficas y que en nuestro medio tropical la meteorización transcurre con mayor intensidad que en otros medios del planeta se requieren estrategias y acciones para prevenir y mitigar los efectos de las amenazas mencionadas que reduzcan los factores de riesgo se necesita un fuerte apoyo científico y técnico para diseñar y planear esas acciones con el propósito de ganar conocimiento sobre los mecanismos fundamentales que dominan procesos como los descritos en la serie de fotografías de casos de deslizamientos expuestos en la presente conferencia entre las acciones importantes está la de preparar en mayor grado a la comunidad para que además de salvaguardar sus propias vidas contribuyan a la conservación ambiental y la preservación de los recursos hídricos protejan sus bienes y propiedades así como las obras de infraestructura o líneas vitales entre ellas las carreteras y ferrocarriles las líneas de transmisión eléctrica las líneas de acueducto y alcantarillado y los sistemas de conducción de hidrocarburos bueno aquí menciono algo sobre los elementos básicos que debemos tomar análisis de factores meteorológicos disparadores ya se han mencionado y en relación con el cambio climático en el marco del cambio climático que hasta ahora se ha venido acotando con acciones internacionales recientes como el acuerdo de París firmado en 2015 y en el cual se establecen acciones para la reducción de gases del efecto invernadero y el estudio de escenarios como los dinámicos para la predicción de la variación de los posibles cambios de precipitación y temperatura a nivel nacional es imprescindible entender que los métodos de dimensionamiento de la infraestructura no pueden ser los mismos que se vienen aplicando con apenas algunos cambios para cubrir las condiciones futuras del clima sin embargo el mayor efecto que se ha presentado en los últimos años tiene que ver con la variabilidad climática más que con el cambio climático sostenido por el incremento de la temperatura de la atmósfera la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos como los de calentamiento y enfriamiento del océano pacífico denominados niño y niña o la concentración de lluvias en cortos periodos en muy cortos periodos de tiempo sin que se observen grandes cambios en los promedios anuales son los que han generado las mayores tragedias recientes como las inundaciones de 2010-2011 el deslizamiento que destruyó a Gramalote las avalanchas en Salgar, Antioquia o Mocoa, Putumayo los deslizamientos de la ciudad de Manizales en abril de 2017 o las sequías que afectaron los llanos orientales y la Guajira en el último fenómeno del niño de 2015 bueno entonces algunas consideraciones de diseño que hago allí y por ejemplo leo esta el preocupante escenario actual conlleva la necesidad de adelantar tanto las medidas para reducir el origen del calentamiento atmosférico como las acciones para adecuar las obras de infraestructura a las condiciones cambiantes del clima y la planeación para gestionar el territorio de manera orientada a no incrementar procesos que se suman al problema general como la desforestación de zonas productoras de agua la minería ilegal el cambio de vegetación asociada a los cultivos ilícitos léase los narcocultivos el crecimiento de las áreas urbanas sin control y la sobrepoblación y la desigualdad social que necesariamente obligan a la mayor explotación de los recursos general naturales generalmente de forma poco técnica y sostenible para nuestros oyentes de otros países aquí me refiero a los problemas más álgidos que nos afectan en Colombia no sólo no tanto estos últimos que hemos tenido o que estamos viviendo desde la ingeniería y las ciencias afinas a la solución hay estrategias a más corto plazo que se deben basar en la identificación de las amenazas y la evaluación de los riesgos asociados con estas para reducir la afectación de la población y la vulnerabilidad física fiscal perdón del país bueno este tal vez termino acá con esta este esta esta última uno la construcción de un modelo de evaluación de riesgos a nivel nacional que permita en una primera instancia crear un inventario de zonas potencialmente generadoras de tragedias originadas en el clima que debe traducirse en la siguiente fase en un banco de proyectos priorizados que permita optimizar las inversiones que el gobierno nacional regional y local hagan en virtud de la reducción de dichos riesgos de la misma forma esta herramienta y la legislación que de ella se derive deben estructurar físicamente al país para que independiente de los cambios de gobiernos se desarrolle ese plan de reducción del riesgo permanentemente un ejemplo puntual de este modelo sería la identificación de cuencas con alto potencial de generar avalanchas que afecten poblaciones ribereñas a lo largo del recorrido probable de esos eventos torrenciales hoy en día existe información como mapas de suelos conflictos de uso del suelo modelos digitales del terreno mapas de cobertura vegetal mapas geomorfológicos y de susceptibilidad por deslizamientos entre otros que permitirían acometer esta acción para luego desarrollar proyectos de manejo de esos riesgos desde el control de la amenaza o la reubicación de las poblaciones en peligro está una bibliografía está muchos varios de estos de estas sí de estas publicaciones fueron fueron comentadas mencionadas otras me han dado mucha información para formar criterios y en general pues son utilizadas en los cursos que dicto en la universidad nacional y en la escuela colombiana de ingeniería por ahí algunos algunas publicaciones de mi autoría como dicen los los músicos y finalmente presento mis agradecimientos a Fanny Ardila y a Jaime Suárez por haberme incluido en el destacado grupo de conferencistas participantes en este webinar internacional de geotecnia aplicada en honor de los 50 años del ejercicio profesional de Jaime muchos éxitos futuros en esa labor meritísima de profesor formador y guía de nuevas generaciones de ingenieros civiles y en su excelente trabajo de consultoría de calidad en su firma geotecnología Dios nos dé posibilidades de poder celebrar otros éxitos de Jaime agradezco al doctor Edgar Robert Barbosa Cruz ingeniero director de proyectos de ingeniería geotecnia SAS y profesor de la universidad nacional de Colombia y la escuela colombiana de ingeniería por su importante colaboración en la consecución de bibliografía actualizada y sus opiniones sobre el desarrollo de la presente conferencia a los ingenieros Gonzalo Duque Escobar y Alfredo Martínez Delgadillo por sus valiosas informaciones e indicaciones sobre temas tratados en la misma también agradezco muy especialmente al ingeniero civil Camilo Humberto Jiménez Linares de IGL regresado de la universidad nacional de Colombia hace por ahí un par de años por su valiosa ayuda en el procesamiento de fotografías y textos y la elaboración y edición general de la conferencia en Bucaramanga virtualmente a dos de junio de dos mil veintiuno a todos ustedes los que han tenido la paciencia de oír esta extensa conferencia muchas gracias gracias Gracias.